Pero, te digo no, con una piña de casualidad. ¿Me dejas saludarlo a Roberto García Moritán? ¿Sí? Vamos. Roberto Facundo Pastor en Radio La Red. ¿Cómo andás? Facundo, Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Sí? ¿Qué pasó, Roberto? No, un debate que tendría que haberse focalizado en ideas. Terminó con descalificaciones personales. Y me parece que te voy a sintetizar algo que para mí es importante. Es importante. Por supuesto que si vos me preguntás a mí, yo hubiera preferido no vivir esta situación. Me parece que es importante que el respeto, la cordialidad y el sentido común prevalezca siempre. Pero cuando te aparece un tipo violento, un patotero de estas características, el mensaje que elegí dar en ese momento fue el más claro y el más necesario de todos, que es que no le tengo miedo. Me parece que lo que quise representar, a pesar de sus insultos, porque ustedes decían, iban y venían insultos, yo la verdad es que no lo insulté en ningún momento, a pesar de todo lo que él me dijo y se metió con varios familiares míos. ¿Qué fue lo que te dijo Alejandro Boda, Roberto? No tengo ni idea, no es importante. La realidad es que me parece que hay una sociedad que está harta de los tipos que abusan del sistema, que se enriquecen con el sistema, que viven de la pobreza, que capitalizan la miseria, que además son inmorales, son violentos, usan métodos extorsivos que nos condicionan y nos hacen la vida infeliz. Y me parece que quise representar lo que vengo a hacer a la política, no le tengo miedo, estoy acá para cambiar la cosa. Pero Roberto, porque vos quizás con una mayor moderación decís también cosas muy severas de Boda, porque decir que él capitaliza o administra la pobreza, o que festeja si se quiere, digamos, con la pobreza es duro también de escuchar eso. Bueno, mira, a ver, vamos a hacernos los tontos, no podemos hacernos los tontos. Si quieren ustedes, seamos funcionales, seamos funcionales a las cadenas que nos tienen los argentinos. Esperá, Roberto, te tengo que parar, Roberto, sabés lo que pasa, Roberto, te tengo que parar porque me estás poniendo en un lugar, estás diciéndome que yo me hago el boludo con la pobreza, o con lo que pasa alrededor de la pobreza, y yo no te lo puedo permitir eso, Roberto, porque lo que estoy tratando de hacer es mantener un diálogo y un debate que nos elevemos todos. Totalmente, yo también. Ahora, ellos han confeso que les sacaban un porcentaje de los planes a las personas que reciben esos planes. Ellos no tienen el derecho de utilizar el tiempo de estas personas a disposición para hacernos a todos los norteños y al millón y medio de personas que vienen a la ciudad de Buenos Aires todos los días para beneficios personales y políticos. Yo coincido en eso. Ellos tienen que administrarlo con responsabilidad, pensando en lo mejor de las personas. Esclavizan a los pobres, los utilizan a los pobres, y esto me parece que es algo que tenemos que defender entre todas las personas de bien. Me parece que, de verdad, por las personas que traen, por los chicos que no están educándose y están en la 9 de julio porque tienen que acompañar a sus padres que no saben ni por qué están ahí, que no quieren estar ahí, que si no van le sacan el plan, me parece que tenemos que ponernos de pie y decirle basta a un sistema perverso que vive de la pobreza. Yo coincido, Roberto, con lo que planteás. Coincido con lo que planteás. Lo hemos marcado, lo hemos denunciado. Es realmente repudiable cuando uno ve que hay un... Primero que hay un montón de pibes y pibas, como marcás vos, que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Segundo, lo hemos denunciado más de una oportunidad, sobre todo cuando uno se da cuenta que van coaccionados porque le sacan el plan. Coincido plenamente en ese punto. Es eso. Simplemente lo que quiero decir, con todo lo que yo te estoy manifestando, que a vos te pareció violento, yo te pido disculpas si te pareció así. No, no. Lo que me pareció raro es que me digas que me hago el boludo con el tema. No, no sé esa palabra, pero lo que me parece que es importante es que dejemos de normalizar las cosas que están mal. Es muy importante que si queremos dar ese salto de calidad, elevar el debate, llegar a instancias de resolución, progresar como sociedad, tenemos que empezar a hablar con la verdad, no normalizar las cosas que están mal, no justificar la violencia en ninguna de sus formas. Y sobre todo, y mucho menos, cuando se utilizan a las familias, a las personas, a las mujeres y a los chicos para hacer política y jorobarnos la vida de los porteños, ¿a quién se le ocurre que un derecho puede prevalizar tanto por encima de los demás como para hacernos la vida imposible? Todos entendemos que hay muchos problemas por resolver. No somos tontos. Yo vengo recorriendo desde el 2017 las villas y los barrios vulnerables de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Yo conozco mucho los problemas y los enormes problemas de narcotráfico y los que son los sueños frustrados de personas que ya no creen en sí mismos. Pero no podemos normalizar todo esto. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que empezar a reivindicar al individuo, darle posibilidades, hacerle creer en sí mismo. Tenemos que resolverlo entre todos porque si nosotros damos por entendido que esto puede pasar y nunca lo vamos a solucionar. Yo vengo a solucionar las cosas. Cueste lo que cueste. Me parece que es importante animarnos a resolver los problemas de los problemas. Roberto, parame un minutito ahí, mirá. Yo cuando estábamos pensando en tenerte, en poder escucharte, hablé con producción y le dije si lo vamos a escuchar a Roberto, lo escuchamos a Alejandro Bodar también. Que está escuchándote, que está en línea. Para mí sería un acto de grandeza de los dos que se puedan saludar y que puedan de alguna manera desandar un poquitito el camino de violencia de ayer y plasmar dos ideas. No tiene sentido, mirá Facu, con todo el respeto del mundo, ¿sabes por qué no tiene sentido? Por un montón de razones. Primero, porque ideológicamente no hay ningún punto de encuentro. Segundo, porque él compite en provincias, yo en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando yo propuse... Pero son dos referentes políticos, Roberto. No, no, no. Y están de cara a la sociedad en un proceso electoral. ¿Querés que hablemos dos minutos? No tengo ningún problema. ¿Querés que me insulte otra vez? No, Roberto, eso no lo permitiría nunca. Jamás lo permitiría. No lo vas a poder evitar porque su odio no lo puede administrar. En cuanto... Haz lo que quieras. Roberto, en cuanto hay un insulto... Te hago la gamba. No, no. Me cae muy bien Ramón. No, 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 escuchá. En cuanto hay un insulto, yo lo saco a todos los dos del aire. No, no es así. Facundo, Facundo. Déjame escuchar. El tipo no puede contener su frustración y su odio. Pará un minutito. Lo voy a hacer por Ramón. Déjame saludarlo. Lo voy a hacer por Ramón. Dale, dale. Así te sirve para que lo rebotes en los medios, en las redes. No, me parece, Roberto, que te estás dirigiendo a mí... Me hubieras avisado antes que era así. No, no. A ver, Roberto, si no querés, no. Acelo, lo voy a hacer por Ramón. Me cae increíblemente bien. Me parece un gran profesional acelo. Me parece que te estás dirigiendo a mí de una manera rara, pero no importa. Después, en otro momento, lo hablamos. Lo voy a saludar a Alejandro Bogart. Me está dirigiendo vos hacia mí de una manera rara, porque me hubieras avisado que esto podía pasar. Pero, a ver... Yo hubiera dicho lo que yo pensaba. Pero vos querés que... ¿Vos querés que te estoy... ¿Vos no querés que te estoy avisando? Que compito en la ciudad... ¿No querés que te estoy avisando? Pero me avisás antes de llamarme, Facundo. Pero si te escuché, es que... Diez minutos... ¿A vos te parece bien lo que estás haciendo? A mí me parece bien que se puedan saludar y que dos políticos de Argentina, en un proceso electoral, puedan hablar con mayor grandeza de la que hablaron ayer. A eso me estoy refiriendo. No lo querés hacer, no te preocupes, Roberto. Yo siempre me referí con mucho respeto. Yo siempre me referí con mucho respeto. El que insultó, el que se metió con mi familia, el que descalificó fue él. Bueno. Siempre hablé con respeto. Y cuando me estaba yendo y él se metía y me gritaba forro y todo lo demás, yo sabía lo que le decía. Deja de vivir de los pobres. Por favor, dale la oportunidad de que se pongan de pie, que se recuperen. Era lo único que yo le decía. Bien. Roberto, ¿querés agregar algo más? No, no. Lo que ustedes quieran. Estoy de disposición. Lo que ustedes quieran, me presto para... Quedate tranquilo. No es la idea de prestarte. Acá no hacemos ningún show. Era simplemente intentar que se puedan saludar. Nada más. Si querés agregar algo más, si no, paso a la otra nota. Gracias, chicos. Un abrazo grande. Que tengan muy buena hora. Roberto, un abrazo grande. Gracias.